probando probando probando, probando, probando micrófono sensible para el día de hoy en fin empezamos ¿Joni? ¿qué haces? gentlemen, you're about to participate in a unique experiment. We're going to prove by fact who's better Ronaldinho or Mbappé Well, ya todo está dicho en la Copa del Mundo de Catar. Lo único que queda es, por supuesto, determinar al campeón del mundo. Los fanáticos del fútbol están con los nervios de punta para la final y los aficionados se preparan a la Copa del Mundo. Para ver el encuentro que definirá al próximo campeón. En Argentina, la tensión es alta, pero también lo es el optimismo, por supuesto. El país ganó ya dos veces el mundial, la última vez en 1986. Los fanáticos del albiceleste que han celebrado en las calles paso a paso durante toda la trayectoria de su equipo esperan que Argentina se corone campeón del mundo y tienen además puestas todas sus esperanzas en que el jugador Lionel Messi, la estrella principal de la escuadra argentina, por fin pueda sellar su carrera futbolística con una Copa del Mundo. Nuestra enviada especial para la cobertura de la final en Argentina, Nicole Riz, conversó con los hinchas en la capital. Escuchemos. Tengo grandes expectativas por Latinoamérica, creo que está en representación no solamente de su país propio de Argentina, sino de la representación completa de Latinoamérica y creo que tiene grandes oportunidades de ganar. Sobre todo cuando vuelva la selección acá a Buenos Aires lo van a recibir como se merecen, porque la verdad que han hecho una campaña espectacular. Las dos escuadras son muy buenas, uno es el actual campeón del mundo y el otro es el actual campeón de América, así que el resultado es absolutamente incierto. El argentino ahorita está contento, feliz, no les importa nada, lo único que les importa es ser campeón mundial y vamos a ser campeón mundial, porque Argentina es el mejor. Espectacular, o sea muy ansiosa, esperando obviamente que Messi traiga la Copa, desde el martes que me levanto cantando muchacho, o sea así toda la semana. Bueno, mis expectativas y las expectativas de todo el pueblo argentino, pienso que es traernos la Copa y volver a ganarla como la ganamos en el 86 con Diego Armando Maradona, que este año vuelva a repetirse de la mano de Lionel Muñoz. El fútbol lo metieron en el 86 con Diego Armando Maradona, o sea así, el área, el área chica, el fuera de juego, el penal, todo eso lo pensaron ellos y se lo agradeceron. Ahora, ¿quién tiró el primer penal de tacón? ¿Y la bicicleta? ¿A quién se le ocurrió? Cuando los ingleses decidieron que en el arco tenía que haber un arquero, ¿realmente pensaban que un día René y Guita iba a tener el valor de hacer el escorpión? En Wembley, esas cosas las hacemos nosotros. La chilena la inventamos nosotros, la rabona también, y la ola, porque vivimos el fútbol de otra manera. Para nosotros un gol tiene el mismo valor que la forma de hacerlo o de no hacerlo. Porque tenemos otras ideas, porque comemos arepas y ceviche y mangos, porque cantamos corridos y tangos, porque bailamos zampa, porque escribimos realismo mágico, porque el fútbol es nuestra forma de decirle al mundo, estamos aquí y somos así y no vamos a cambiar nunca. Somos felices en esta tierra loca en la que se mezclan glaciares y desiertos. Por eso nosotros no hacemos fútbol, nosotros hacemos fútbol. What the heck? What? Seguro? Cristiano Ronaldo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!